¿Sabías que con un vapor de agua bien caliente se puede inocular al virus? ¿Sabías que ante los primeros síntomas de refrios, tornudos, tos, catarro, lo que tenés que hacer es un vapor de agua bien caliente y te pones una toalla encima durante 10-15 minutos? Otra opción, y que está muy buena, es aprovechar el poder de las plantas. Miren, yo tengo acá laurel, eucalipto y romero. Es más o menos un puñado de cada planta, de cada hierba. Esto lo vamos a poner en una olla a hervir con agua. Y lo vamos a dejar a fuego o corona hirviendo durante todo el día. ¿Para qué? Para tener limpio y desinfectado el aire de nuestra casa. Esta cantidad la van a hacer, repito, para hacer un vapor que limpie todo el ambiente de sus casas. Para hacerse ustedes, así con una toalla en forma personal, van a usar 5 hojas de laurel y 5 hojas de eucalipto y un puñadito chiquito, una cucharada sopera puede ser, de romero. Bueno, espero que este video les sirva, que les sea útil. Les mando un beso grande a todos. Cada uno en casa.